Hola, mi nombre es Anita Navarro, soy de la Iglesia de Lidia en Ecuador y vengo a dar mi testimonio. A consecuencias del COVID, hace dos años, me cayó una infección que se llama fungos o hongos en ambos ojos. Los médicos estaban tratando con medicación súper fuerte, con colirios súper fuertes para los ojos, llegué a tener hasta 25 alarmas diarias de gotas que me tenía que poner en los ojos y el hongo seguía avanzando, seguía avanzando, tanto fue así que en el ojo izquierdo el hongo se comió la córnea y comenzó a sacarme el líquido del ojo. Los doctores que me vieron en ese instante dijeron que muy posiblemente, más que seguro, me tenían que sacar el ojo, el cuerpo ocular. Entonces, yo decidí creer una palabra que me habían dado cuatro años atrás, de que el Señor me iba a dar córneas nuevas. Y decidí creer y afianzar mi fe en lo que me habían dicho años atrás. Y creí, decidí creer intencionalmente, de que no iba a perder mi ojo y que iba a volver a ver. Por el hongo perdí la visión en ambos ojos, veía totalmente negro y llegó el momento de que tuvieron que operarme la córnea, porque el hongo, como dije, se la estaba comiendo y me hicieron el trasplante de córnea y tiempo después se volvió a perder esa córnea. En ese proceso, llamé a Cielito, mi amiga del Rey Jesús Orlando, a que oraran por mí porque no sabían qué rayos pasaba en mi cuerpo. No sé, ¿por qué caía otra vez? Si ya se estaba mejorando, caía otra vez. Entonces, más otros intercesores a nivel mundial comenzaron a orar por mí, comenzaron a orar por mí, vino un nuevo trasplante. Después de que me hicieron la operación, una semana después, estaba sentada en mi mesa y de repente oí una voz que decía, abre los ojos. Y tuve miedo porque recién me habían sacado los puntos. Entonces dije, y tengo miedo, yo sabía que era Dios que me está diciendo que abra los ojos. Y volvió a decirme, abre los ojos. Y dije, ok, señor, los voy a abrir. Abrí mis ojos y de repente hubo un lienzo blanco y ese lienzo blanco comenzó a tomar forma de objeto y después de objetos comenzó a tomar color y comencé a ver. Entonces, lo que era el diagnóstico inicial de perder el ojo, no lo perdí y comencé a ver y hoy por hoy estoy viendo. Gracias a la ayuda del poder de la oración, de hermanos que están, hermanos intercesores que están dispuestos por uno a ponerse en la brecha, aunque no nos conozcan. Se ponen en la brecha por nosotros y claman día y noche hasta que el milagro esté hecho. Eso soy yo. Crean, aunque la ciencia diga que no. Créanle a Dios. Dios es, nada es imposible para Él. Ese es nuestro Padre, aquel que da mucho más de lo que nosotros esperamos. No solamente nos sana, no solamente nos restaura, nos da más, más y más. Y tenemos que nosotros hacer lo mismo, dar nuestro amor y orar por los unos, por los otros. Gracias. 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 Gracias.